¿Qué es la senadora Andrea Padilla? No se reunió con ellos, sino con algunos. Pero yo sobre todo, señor presidente, quiero dejar dos reflexiones sobre la reunión que entre otras cosas me pareció bastante irrespetuosa. Porque cuando uno hace una reunión, senador Gallo, con la idea de que uno va a conseguir un proyecto, pues lo primero que tiene que haber en un diálogo es la disposición de que usted va a huir y tiene en algún grado el deseo de moligerar o cambiar sus posiciones. Y la otra persona, pues que está en el diálogo, también cambia sus posiciones. Pues resulta que el diálogo es de ella con ella. Allá no estuvo dos horas y media. Y le quiero contar, querido senador Javier, dos horas y media estuvo conectada, oyendo y tomando notas. Y después dijo, seguimos como vamos. Yo le digo que yo no he estado en nada más irrespetuoso y más falto de seriedad. Porque si a usted lo invitan a una reunión donde se supone que vamos a hacer una concertación, pues lo mínimo es que discutamos los puntos y podamos hablar de qué es que vamos a hablar. Pero si simplemente era para decirnos que todo seguía igual y que continuábamos, ¿para qué nos hace perder dos horas y media de tiempo? Esto es lo que yo llamo no dialogar, sino monologar. Y este no es un tema menor. Muchos ciudadanos me preguntaban, ¿vale, María? ¿Es que usted es aficionada a los gallos? No. ¿Y es que usted es aficionada a los toros? Tampoco. Pero a mí sí me preocupa mucho un Estado que le diga a uno a qué puede uno ser aficionado. Porque fíjese el camino tan delgadito que empezamos a construir, queridos congresistas. Cuando el Estado puede decidir sus gustos. Ya estamos en el camino donde el Estado le dice qué puede usted comer. Y entonces le dicen qué es que es lo saludable. Ahora vamos a qué cosas le pueden gustar a usted y qué cosas no. Yo creo que hay un principio fundamental, y ojalá el Partido Liberal, que ha sido de la cuna de los partidos que defienden las libertades, entienda la dimensión de esto, querido senador Mauricio. Porque es que la libertad es lo que está en juego aquí. Yo no estoy defendiendo a aficiones que me gusten a mí. Estoy defendiendo el derecho de los colombianos de decidir cuáles son las aficiones que tienen y qué cosas les gusta hacer y qué cosas no. Y es muy grave que el Estado empiece a limitar la libertad de los ciudadanos. ¿Cómo es muy grave? Que aquí se amplían proposiciones, señor presidente, que obligaban a hacer unas visitas. Que a la senadora Andrea Padilla, ahora no. Es que la comisión residente surge de una proposición que decía que íbamos a hacer unas visitas. Y que entonces deciden en la subcomisión que lo que dice la proposición no le dice y que no hay que cumplirla. La proposición que aprobó esta corporación dice que hay que hacer unas visitas con esa subcomisión. Estamos listos para las fechas de esas visitas, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Desde que el presidente Petro tomó posesión ha venido hablando de la paz total, de la segunda oportunidad y de la posibilidad de lograr una paz que incluya a todos los actores criminales de este país. Por supuesto, uno de los principales beneficiados con el cuento de la paz total, le llamo yo un cuento, ha sido la guerrilla terrorista del ELN. Recordemos que ya el presidente Petro hace unos días, exactamente antes de posesionarse como presidente de Colombia, había propuesto que una de las cosas que era necesaria para poder avanzar era un cese bilateral con la guerrilla del ELN con el fin de poder empezar unas negociaciones de un acuerdo de paz que fueron, recuerden ustedes, canceladas durante el gobierno del expresidente Iván Duque. De hecho, desde el gobierno de Gustavo Petro se habló del cese multilateral, que muchos nos preguntamos si eso significaba entonces que las fuerzas militares y de policía se quedaron cruzadas de brazos mientras veían cómo accionaban armas, secuestros y otras actividades criminales las bandas terroristas de este país. Recuerden ustedes, 22 grupos criminales dijeron estar de acuerdo con la idea de sentarse a hablar de paz total con el gobierno del presidente Petro, lo mismo que el ELN, que no ha dejado de tener interés en poder seguir los famosos diálogos. Pues muy bien, en las últimas horas dos cosas se han conocido. La primera de ellas es que efectivamente en el periodo de gobierno, según una base de fuentes de información entre la fiscalía, la policía y demás entidades, efectivamente el gobierno Petro reconoce que van 39 personas asesinadas en masacre durante el gobierno del señor Gustavo Petro. Eso es uno de los hechos que aparecen a primera vista. Lo segundo es que evidentemente, claro, los del pacto histórico y los grupos de coalición alrededor del gobierno del presidente Petro no dicen nada del asesinato o masacre de líderes sociales, pues ya con la llegada de Petro al poder parece que esos hechos de criminalidad dejaron de ser importantes para ese sector de la política. Según el documento que se envió al Congreso de la República, donde se hace parte de un cuestionario que le hicieron para un debate de control político al señor ministro de Defensa, para el periodo comprendido, entre el 7 de agosto y el 27 de octubre del 2022, se han registrado nueve casos de masacres, cuatro en áreas rurales, cinco en áreas urbanas, dejando un total de 39 víctimas en estas acciones. Recordemos que las cifras de Indepaz y de Human Rights Watch van pies muertos por encima a estos que reporta el propio gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero mientras esto ocurre y siguen hablando de la segunda oportunidad, de la paz total y del perdón social, los terroristas del ELN confirmaron que secuestraron el 1 y 12 de noviembre a los soldados del Ejército Nacional Fernando Urrego y Luífer Mejía, reportados como desaparecidos el pasado fin de semana en un hecho que ya el ELN se ha atribuido en el caserío de Flor Amarillo por municipio de Tame, ejecutado por integrantes del Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla terrorista. Han escrito a través de un comunicado lo siguiente, abro comillas, los prisioneros se les está dando trato de acuerdo a las condiciones de guerra que vivimos y en los próximos días serán dejados en libertad ante organismos de derechos humanos. Dice ese documento, sin embargo, esos terroristas advierten que toda acción ofensiva de rescate podría poner en riesgo la vida de los uniformados. En su momento, el Ejército Nacional reportó que el soldado Mejía había salido de la unidad militar ubicada en Puerto Jordán, Arauca, el primero de noviembre a disfrutar de un plan de moral, descanso y bienestar, pero sus familiares reportaron que no tuvieron comunicación con el vía telefónica ni tampoco había llegado a su destino en Granada, en el departamento del Meta. Lo mismo ocurrió con el soldado Urrego, quien salió de la misma unidad del primero de noviembre, pero su hermana habría tratado de comunicarse en repetidas ocasiones vía telefónica desde su salida y tampoco recibió respuesta. Lo cierto es que el ELN admite que tiene a estos dos hombres de la fuerza pública en momentos en que el gobierno de Gustavo Petro y todos sus funcionarios insisten en que sí hay posibilidades de paz con los terroristas del ELN, que siguen asesinando, siguen secuestrando y pues aquí siguen creyendo que efectivamente puede haber paz con ellos. Lo que sí es cierto, además, es que en los últimos días no ha habido voladuras del oleoducto. El ELN, y eso no lo olvide nadie, es el peor ecocida que hay en la humanidad. Las voladuras del oleoducto cañol y moncoveñas han hecho más daños al ecosistema, a la naturaleza, que cualquiera otra actividad criminal o de cualquier tipo. Ese es el ELN y con él es con el que estamos previendo la paz total.